a ver aquí estamos aquí estamos en el suami de Modesto dando una vueltita aquí estamos en el tianguis, en el suami, como le llamen ustedes aquí andamos dando el rol ya es tarde, está nublado está nublado aquí en Modesto, aunque hace un calor muy fuerte un calor húmedo hay que masones cercas por eso es que está el clima como está pero por lo menos no hace calor, gracias a Dios, no hace calor y aquí andamos eres tu chiquilín no, pendejo y aquí andamos la piñatona de unicornio porque hace cumpleaños de mi sobrina la chiquilla el día de martes martes 17 de agosto mañana se compraba de mi hermano aquel que va adelante 16 de agosto y aquí andamos todavía dando la vuelta aquí en el suami un ratito antes de agarrar camino para la casita aquí está un poco retirado son como las dos horitas lo que teníamos hacer aquí fue que paramos aquí en pasada porque mi hermano vino a comprar un perrillo compró un perrillo un french bulldog como le llaman chiquitillo ahorita lo voy a demostrar para que lo vean y aquí andamos está nubladón bonito clima río caliente no muy bonito pero aquí andamos al tirante saludándolos un video corto más para que vean nos damos aquí en en el suami tianguis aquí en el suami lo que da y si ahorita van a decir esta planta miren las plantonas que venden ahí plantas verduras frutas de todo sarapes ahí lo más para que vean mi cosita más allá saludos feba aquí estamos con esto con mi canal agarrar unicornio aquí anda el viejo y ahí todo le venden ahí todo le compran a la gente aquí andamos saludos como ustedes